Hola, me llamo Paula Bravo, soy de segundo de la ESO del Instituto de Salas. Yo voy a presentar el libro de la isla, de Tracy Graves Graves, porque me parece interesante. Es una historia de amor y aventuras. Va sobre una profesora y un alumno que van a pasar las vacaciones a las Islas Maldivas, ya que el alumno pasó un cáncer y no pudo ir al colegio. Yendo por de viaje con el hidroavión, el conductor le da un ataque, el avión cae en picado al mar y encuentran una isla y ahí empiezan a suceder cosas. Os lo recomiendo porque es un libro para todas las edades y es fácil de leer. Una vez lo cogía el libro, no lo dejaba hasta que mis padres me decían, vete a dormir. Y bueno, y aún así cuando me iba a dormir lo seguía leyendo.